Cecilia Pérez desde hace tres años es directora del Complejo Educativo Juan de Dios del CIDE en el Departamento de Aguachapán. Ella junto a tres directores más fueron seleccionados para una beca, producto de una alianza entre la Fundación Calleja y la Embajada de los Estados Unidos. Agradecida con Dios y comprometida con mis niños para poder aprender cosas nuevas y ponerlas en práctica en mi institución. Con este beneficio valorado en 50 mil dólares, los directores de centros escolares ubicados en zonas de riesgo podrán fortalecer la educación de las instituciones a través de los conocimientos adquiridos en un viaje de 11 días a Estados Unidos, que iniciará el próximo 18 de octubre. Van a tener la oportunidad de compartir mejores prácticas, intercambiar puntos de vista, aprender nuevos modelos que tienen algo de éxito en los Estados Unidos. Tenemos formas de apoyo social que están recibiendo los jóvenes en escuelas en Estados Unidos, en escuelas en charter schools que son semiprivadas. Verdad que a eso van nuestros directores, a ver estos modelos, a poder conocer de ellos, empaparse de ellos. Estos centros educativos son apadrinados a través del programa Todos Somos Nuestros Niños de la Fundación Calleja. Pero este 2015 no solamente los directores se verán beneficiados por la fundación, sino también la población en general. Pues Super Selectos ha dado luz verde para que puedan ganar cuatro carros, dos camionetas y dos tipos sedán. Modelo Grand i10 es un sedán y vamos a estar rifando dos Hyundai Tucson, que son dos camionetas. Pero ¿cuál es la dinámica que se debe seguir? Lo único que tiene que hacer es acercarse a cualquiera de sus Super Selectos favoritos y si no se encuentra registrado, debe presentar su número de DUI, todo su documento, le van a tomar una serie de datos en la sala de Super Selectos, lo van a inscribir en la promoción y posteriormente en cada compra lo único que tiene que hacer es presentar su DUI para comenzar a acumular participaciones electrónicas. Los sorteos se realizarán el 18 de octubre, 22 de noviembre y 20 de diciembre. Con imágenes de Alfredo López, este es un informe de Marcela Rivera.